y Monterrey. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches. Fue buen partido, fue buen partido. Fue buen partido, desde la ida fue bueno, estaba la verdad muy pareja la situación, habían quedado 2-2 ayer en los 90 minutos, pues la verdad es que el encuentro estaba muy cerrado y podía decantarse para cualquiera de los dos lados, termina definiéndose en la tanda de penales, donde Tigres consigue... Tres campeonatos. Y Tigres, pues la verdad es que estaba muy emocionado de poder conseguirlo en casa con toda esa afición que estamos hablando, pero lo dejaron ir, lo dejaron ir en la tanda de penales, Pepe, que aquí lo transmitimos en vivo justo al momento. Esto es lo que pasa dentro del fútbol femenino, vámonos ahora a la Liga MX, porque los equipos se están armando para el próximo torneo. La América anuncia a su tercer baja, Sebastián Córdoba ya habían anunciado, a los Nicolás Benedetti y al... Bueno, ahorita les digo que otro Nicolás, pero la cuestión es que hoy anunciaron precisamente que termina saliendo Sebastián Córdoba, el canterano, con lo que la América se va a quitar de encima. Estar portando el jersey con el dorsal número 17. Esto es lo que ocurre dentro del fútbol mexicano, vámonos al otro lado del charco, a lo que ocurre en Europa, en las diferentes ligas, porque en España se jugaron dos partidos. Entonces, mientras tanto, en la Bundesliga ya hay incrementos de COVID-19, sobre todo de Omicron, y es por eso que han tomado la nación del automovilismo, porque Nicolás Latifi estaba perdido después del último Gran Premio de Abu Dhabi. Mientras tanto, uno de los pilotos que fue una parte fundamental dentro de la escudería, estamos hablando de Carlos Sainz con Ferrari. ¿Por qué? Porque gracias a su... Por parte de la Casa de Alonso, cuando Alonso deja a Ferrari, en fin, pues el banco se retira. Y que pueda representarle también algo, un aumento significativo a Carlos Sainz con esta escudería. Te digo, todavía no se han revelado mucho los detalles, pero ya sabremos, todavía tenemos tiempo para ir revelando todo esto. En la NFL, el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, abrió la posibilidad de que el equipo de la Estrella Solitaria juegue en México. Los partidos que habían sido pospuestos de la NFL, pospuestos por estos casos de COVID-19, que ya concluyeron. Tenemos a... Con esto, ahora sí, nos despedimos. Pepe, se acaban los deportes. Se acaban los deportes por el momento. Hasta mañana, mientras tanto. Hasta mañana. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.